¡Suscríbete al canal! Está a cargo de Los Fantásticos, véalo. Amiga, estoy emocionada. No sabes cuánto esperaba este momento. Te tengo que dejar. Luego te cuento todo, ya. Besos. Lo que mi alma buscaba y es que eres tú, mi adoración, un personaje que el espejo reflejó. Y aunque no has llegado, ya te espero. Aunque solo vivas en mis sueños. Y aunque no has llegado, te deseo. Por ti la esperanza no la pierdo. Y aunque no has llegado, ya te espero. Aunque solo vivas en mis sueños. Y aunque no has llegado, te deseo. Por ti la esperanza no la pierdo. No, 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 no. ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Hermoso, 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 maravilloso. ¿Por qué no se besaron? Una preguntita, ¿no? ¿No les plazía besarse? Venga, Yaacomo. ¿Yaco es tímido? ¿Dónde está, Yaacomo? Aquí está. ¿Por qué no se besaron? ¿Por qué no se besó? ¿Usted sí quería? Yo sí. O sea, Ana Paula es la que no quería, pero él no tiene que haberle hecho. Como profesional yo sí quería darle un beso. Le dije tres veces para besarnos, pero no quiso. Claro, hubiera hecho el esfuerzo, pero lo pueden hacer ahorita, ¿no? Ella me dijo... ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! Si lo hace, es como que un puntito más también. Háganlo. Es actuación. Ella no quiere. Es un beso profesional. Exacto, Carlos, un beso de actuación profesional, como compañeros. Dice Vincent que él quiere besar a Ana Paula. Vincent, es terrible, quiere besarlas a todas. Terrible, los veo todos los días. Entonces, Yaacomo, ¿qué dices? ¿Se anima con el besito? Él sí quiere, pero ella no. ¡Que lo haga Ana Paula! ¡Vámonos a Ana Paula! Ahí está Ana Paula. ¡Hermosa, Ana Paula! ¡Hermosa! ¡Felicidades, chicos! Estuvieron súper bien. Algo tiene que haberle hecho. Por eso está bravísima. No, no, se ha portado mal. Seguro que se ha portado mal, porque ella no se porta así nomás de por gusto. Sí, no, Ana Paula. Ok. ¡Pero convéncela, pues! No quiere. Entonces, ya... Eso es un punto menos, a lo menos. Claro, no, hay que ver el siguiente video. Chicos, felicidades, estuvieron hermosos. Me encantó, me encantó. Mil gracias nuevamente. Ok. Señor Menéndez, el diamante, le voy a decir ahora. El diamante y no en bruto, señores. No en bruto, bien pulido, déjeme decirle. A ver, chicos, es verdad, el video es tan bonito, pero lo más apasionado es el beso, pues... ¿Cómo? Yo creo que Carlos Menéndez se debería de estar conmigo, ¿qué dicen? Sí, para ver si sale. Él dice que es profesional. Sí. Él también es un profesional y yo también lo soy. Me parece. A ver. ¿No sabe besar? A ver, atento, poca atención. A ver, a ver. Yassu, dice ya como que mejor tres veces con él. ¿Con qué? No, tampoco. No, porque después me pega. Yo no quiero... No, no, no. Oiga. Tan bonitas hay ustedes con sus parejitas acá porque el señor es un macho que yo nunca veo que besa a nadie. Yassu, pero por lo menos dígale que se pare, pues, ese señor que está ahí sentado. Está nerviosito. Uy, me recuerda a Coto, así era de alto. A ver, a Coto. A ver. Póngame de fondo la canción por emocionarme. A ver, a ver, dile, dile. Se acerca. Y el video termina así. Qué rico beso. Yo se lo beso, yo se lo beso. Él no quiere. La envidia, señor. La envidia, señores. Beso. Ella es un montero. No es hermoso, pero vamos a ver cómo es el siguiente video. Me metiste a la lengua, Carlitos. Pero no hablo, Carlitos. Hablable. Le digo que si no hay beso, no hubo pasión. Así de fácil. Así que o se dan el beso o pierden. Ok. ¿Quién habla? Ni beso. Pamelita. Estoy de acuerdo con mi compañero. Bueno, aquí está la dura, Yasú. Ella es la que tiene que dar el veredicto final. Pero mi humilde opinión es que eso tenía que ser con beso. Porque hay besos profesionales. A usted le ha tocado a Yasú. Es un beso profesional. Para el otro. Y creo que eso le faltó un poquito a Ana Paula. Es el beso. Y si no hay beso, no pasa nada. O pongámoselos más fácil. Que Ana Paula elija con quién se quiere besar. ¡Uy! Esperen. Esperen. Flash informativo. ¿Qué pasó? Y dice que para salvar al grupo, él puede besarse con Ana Paula. Él va a hacer el sacrificio. Pero hay que ver si Ana Paula quiere porque Ana Paula no es fácil. Ana Paula no es fácil. Ahí se ríe. A ver, Ana Paula. A ver, Ana Paula. Pregúntele a la Paula. Es profesional, es Jaycee. Te acaban de dar prácticamente la oportunidad de que tú elijas el galán que te quiere besar. Te vi diciendo eso. Vamos, Ana Paula, vamos. Pero que salga Sara, que Jaycee se marece. Yo la veo que ella hace todo. Todo perfecto. Ella no creo que diga que no. Ahí sí quiere ser profesional, Ana Paula. A ver, Paula. ¿Con quién se besaría por esos puntos? Vamos, Ana Paula, anímate. Tú sí puedes todo. Por Jean Paul. A ver, Jaycee. Vamos. El equipo podría llevarse el punto extra si ustedes se sacrifican. Vamos, Ana Paula, Ana Paula, va. Ana Paula, vamos. A ver, a ver, demuestre, demuestre, Jaycee. Yo la veo que baile hermoso siempre. Ya, pero si no quieren ya, no quieren ya. No quieren, está bien. Ya si no quieren, no quieren. Bueno, entonces. No, pues. No, no hay chistes, ¿verdad? Claro, hay que ver. Vamos con... Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Vamos con el siguiente video, entonces. Ok, vamos con el siguiente video. Ok, perfecto. Antes, 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 antes del video, les tenemos excelentes record, 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 recomendaciones para todos ustedes. Si quiero hablarles de Claro, la música está buena. Y recuerda que si quieres volver a escuchar alguna de estas canciones, búscalas en YouTube sin preocuparte de tus megas, porque Claro te ofrece YouTube ilimitado a solo 2 dólares y de paso WhatsApp gratis. Si manda redes al 5000 activa los puntos de venta favoritos, es Claro, el prepago. Chévere. Ok, vamos con el segundo show y está a cargo de... el segundo video y está a cargo de los Venga Torres. Póngalo. Amiga, estoy emocionada. No sabes cuánto esperaba este momento. Te tengo que dejar. Luego te cuento todo, ya. Besos. Hoy me desperté pensando en tu mirada, eres lo que mi alma buscaba, y es que eres tú, mi adoración, un personaje que el espejo reflejó. Y aunque no has llegado, te deseo, por ti la esperanza no la pierdo, no, no. Y aunque no has llegado, ya te espero, aunque solo vivas en mis sueños, y aunque no has llegado, te deseo, por ti la esperanza no la pierdo, no, no. José Ricardo, venga, un momentito. Flash informativo. ¿Cuál ahora? Es verdad. Que Jocelyn acaba de llamar a la producción a decirle que no le gustó el video. No sé, ya voy a preguntar a ver. Oye, yo tengo de una fuente, perdón, Ricardito que lo venda, pero a Jocelyn le hubiera encantado hacer el video contigo. Yo te lo digo, es así como que, más seguro que sí. Mejor dicho, ella me lo dijo y punto, ya. Ella me lo dijo. Tú lo dices, Yasuko, con conocimiento de salsa. Es porque ella me lo dijo, ella me lo dijo. Me hubiera encantado hacer el video con Ricardo Blanco, pero bueno. Está bien. Usted no está bravo por eso, ¿no? Lo hubiera encantado hacer el video con, con, yo sé, yo soy profesional, yo lo hubiera hecho con todo gusto. Yo sé, yo sé, lindos chicos, estuvieron preciosos. También le gustó, Carlitos. Sí, yo ya te espero. ¿El qué? No, también, obviamente, también voy a, 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 a lo que no se dieron el beso, pero obviamente la señora Pamela es casada, pues tú no. Ajá. A ti se te es más, a ti te di hasta una puerta, una opción para hacerte ganar, dándote el beso con quien tú te sientas cómoda. Y no quisiste, pues. ¿Con quién se sentiría cómoda muchando? Ana Paula. Nadie. Nadie. Está harta ya. Ya, ya. Harta, debe ser sapo ya. Ya, ya, ya. Pero el video, el de los Vengadores estuvo un poco más entretenido, ¿verdad? Exactamente. Hubo más química pese a que profesionalismo. Ok, muy bien. Pamela, Paula, gracias Ponce. Coincido, faltó el beso, pero no era tan necesario porque ustedes demostraron mucha química que no lo demostraron a los otros chicos. Entonces, Pamelita, yo sé que respetas mucho a tu esposo y en este caso hay cosas que se deben hacer y otras que no. Sobre todo si no eres una actriz profesional, ¿me entiendes? Que justifica el beso. Pero los vi muy acarapelados, muy bonitos, que yo creo que no hubo falta el beso. ¿O me equivoco, Yasu? Sí, hubo súper chévere. Hubo como que la intención y en televisión se vio como que fuera un beso. Ahora, lo que sí me quedaron en las dos chicas fue el movimiento de cadera. Ay, yo quiero que se pare un ratito. ¿Cómo se mueve esas caderas? No sé, me pego. Si un buen no has llegado, ya te espero. Claro, pues. Eso hizo falta. Eso hizo un poquito, pero estuvo así como así. Súper chévere. Yo le voy a Los Vengadores. Angelita, también me hubiera gustado que lo hagas tú. Yasu, escuchamos a Carlitos que dijo que le gustó más Los Vengadores. Pamela, ¿qué le gustó más Los Vengadores a usted? Los Vengadores. Se vieron mucho más química. Agradecerle a Fernando Vélez por las caracterizaciones que las dejó divinas a las chicas para que puedan estar lo más parecidas a ti, Yasu. Gracias, gracias. Fernando es un maravilloso, a mí también me voy a opinar esta noche. Gracias, Fernandito. Me dejó súper así, lasia, lasia, para esta noche súper especial. Gracias por estar esta noche. Y a tú, Pamelita, también, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Carlitos es mi cediga. Gracias.